hola bienvenidos a mi cocina hoy es un día muy especial estamos de estreno es el primer programa en tribo tv espero que sean muchos más y la verdad que se me hace un poco extraño después de siete años en internet en el blog y en el canal de youtube pues este nuevo formato pues espero que sea interesante pero de momento estoy un poco fuera de mi elemento para los que no me conozcáis llevo más de siete años compartiendo mis recetas especialmente en youtube con vídeos muy breves la cocina aquí va a ser la misma lo único que vamos a tener más tiempo para para comentar detallitos algunas ideas espero seguir aprendiendo mucho de vosotros pues ya sea vía twitter o vía el programa seguro que encontramos fórmulas para estar en contacto permanente y bueno lo que os decía mi cocina es es muy sencilla y eso es lo que vamos a hacer y vamos a empezar ya hoy vamos a preparar un risotto tengo una idea inicial que es dedicar cada día un tipo de recetas diferentes los lunes vamos a cocinar con sobras los martes los vamos a dedicar al picante a mí me extraña mucho que no haya que no haya cultura del picante y lo demuestra que vas a restaurantes y por ejemplo las bravas que por definición tienen que picar pues cada vez pican menos no pues los martes dedicaremos el tiempo a las guindillas a los curries a las siriachas vamos que se os va el picante los martes nos van a gustar los miércoles nos dedicaremos a la cocina internacional a esas técnicas de cocina o ingredientes que ya tenemos en todas partes pero que no hemos incorporado de forma habitual a nuestras cocinas y creo que es interesante hacerlo como por ejemplo el apio que nosotros lo solemos utilizar pues para dar un punto de sabor en un caldo y en países como italia forma parte del sofrito de la boloñesa pues ese tipo de cosas haremos los miércoles los jueves haremos un homenaje a la paella que suele estar en los menús y lo dedicaremos a hacer arroces arroces de todo tipo no vamos a hacer sólo arroces secos como la paella haremos arroces al horno o incluso arroces rojos barro negro de recetas de otros países también y el viernes pues nos entretenemos un poco dedicaremos a recetas más elaboradas o más adecuadas para el fin de desde aperitivos postres elaboraciones largas no recetas de estas que necesitan cuatro horas de cocción salemos los viernes pero bueno también me gustaría que nos lo plantearemos con cierta flexibilidad vamos a darle tiempo y margen al programa a ver hacia dónde nos lleva y si luego no nos gusta esa idea pues la cambiamos y no hay más mayor problema bueno como decía hoy es lunes vamos a cocinar con sobras y tengo aquí un caldo de pollo que me sobró el viernes creo tiene un par de días ya pide receta y vamos a hacer un risotto en olla rápida casi todos los pasos son los habituales los convencionales sólo la cocción de del arroz la vamos a acelerar y con eso nos ahorramos tiempo y energía que ahora siempre está bien ahorrar energía que está muy cara y lo primero que vamos a hacer es calentarlo tengo ahí una olla voy a coger un colador porque hay algo de grasa y podemos prescindir de ella así que utilizaré un colador al estar frío de la nevera pues es más fácil separarlo colador y para adentro me he enrollado tanto en la introducción que al final el caldo ha ido ganando temperatura y la grasa se ha separado menos no ha costado más de separar pero bueno no pasa nada el fuego y esto lo vamos a dejar hasta que rompa a hervir y luego bajamos el fuego al mínimo para que se mantenga caliente y cuando lo necesitemos pues ya ya lo vamos usando a ver el caldo este lo he hecho de una forma muy sencilla es coger la carcasa de un pollo los huesos restantes de un pollo y sofreír los a cortarlos en trocitos pequeños sofreírlos dorarlos en la olla misma en la que vamos a hacer el caldo y cuando cogen bien de color cubrirlos de agua sin no muchísima agua porque si no perdemos sabor nada con salpimentado y con y cubierto de agua y un par de horas a fuego lento y da un excelente resultado luego si queréis poner verduras pues igual se puede poner pebolla yo lo que no hago es lo de la ramita de apio me parece que es demasiado fuerte que coge demasiado protagonismo el apio respecto al resto de ingredientes bueno lo que estamos haciendo es ahora es picar una cebolla nos interesan trocitos bien bien menudo si os habéis fijado he dejado el pedúnculo el pedúnculo del nudo de la cebolla aparte está con con pelitos esto nos permite que conservar la cebolla pues de una sola pieza durante todo el corte y así podemos bueno fijaos ahora podemos ir cortando sin que se nos vaya esparciendo por toda la tabla sigue se mantiene de una pieza tiene ya bastantes cortes y hasta que no haga el corte final no se me deshace eso tiene claras ventajas bien ya tenemos la cebolla bien picada y vamos a empezar a sofreírla ya y lo vamos a hacer directamente en la olla rápida la ponemos al fuego bajamos el fuego del como se dicho antes del caldo que ya está caliente lo dejamos pues al mínimo que mantenga el calor chorrito de aceite en la olla y cuando está caliente incorporamos la cebolla es una buena dosis de cebolla pero bueno como luego reduce mucho nos ayudamos de un cuchillo de hoja ancha es como tener una espátula y ahora salpimentamos bien sal y pimienta bien y ahora un meneo y dejamos pochar vamos ahora con los ajos iréis viendo que una de las peculiaridades de las cosas a las que doy importancia es a aprovechar todos los tiempos en la cocina a llegar y encender el fuego y picar una cebolla en lugar de picar todo tenerlo todo bien preparado y preparado y luego encender el fuego y empezar a cocinar a mí me gusta más pues llegar y tener ya el fuego encendido bien picamos los ajos tienen la piel enganchadísima estos dientes de ajo ni presionando así acaba de salir con facilidad ya pasa a veces es una cosa sencillísima quitarla la piel y a veces hay como yo que sé pegamento bien los vamos a picar en láminas bien finitas ya veréis que otra constante es que cambio de opinión durante la elaboración de la receta ahora esto no es un guión cerrado y pues puedo hacer cambios pues de repente decir cortamos en láminas bien finitas los ajos y al final como veis acabar picándolos bien del todo ahora he decidido que las láminas no me habían quedado suficientemente finas y como la cebolla lleva ahí un rato lo tengo bochando para que el ajo se integre mejor pues lo acabo picando del todo suficiente bien picado y al fuego aprovechamos todo siempre meneo en youtube he ido colgando pruebas de formato así que ya tengo bastante idea de que es lo que quiere la gente pero agradezco todo tipo de opiniones guindilla fresca podéis prescindir evidentemente típica pregunta si no me gusta que hago pues simplemente prescindís a mí me gusta el toque picante pues se lo doy voy a utilizar arroz carnaroli al principio dicen que es el mejor la verdad es que no estoy del todo de acuerdo es cierto que queda queda muy bien porque el arroz absorbe la cantidad exacta de caldo pero con nuestro arroz el grueso de toda la vida el de la paella pues a mí también me da muy buenos resultados a veces habría que probarlo con una cata ciega yo creo que sí se pueden distinguir es decir que podríamos ser capaces de distinguir si un risotto está hecho vamos a seguir meneando aquí con un arroz u otro lo que yo no sería capaz es de determinar si es mejor con este arroz o con con el nuestro queda bien siempre vamos a tomar la medida es importante tomar la medida con exactitud para luego añadir la cantidad exacta de caldo encontré un par de éstas removemos si no me equivoco a este paso de la receta los italianos lo llaman el abrillantado como que es porque el arroz va cogiendo brillo con el poco aceite que hay en la olla fijaos el aspecto ya empieza a coger brillo a esto tenéis que darle algo de tiempo 4 o 5 minutos pues eso hasta que coja brillo os comentaba antes que espero vuestros comentarios sugerencias no sólo sobre las recetas también sobre el formato por ejemplo a mí me gustan esta imagen un poco sobre expuesta que que se ven por los blancos algo quemados ya os lo iré comentando porque como no soy siempre ahí los mismos pero vamos que acepto sugerencias de iluminación de tipo de planos no sólo de recetas yo creo que esto ha llegado el momento de añadir ya el vino blanco una copa de agua ojo pero es una copa y aquí no vale ser impacientes hay que podemos subir el fuego un poco si tenemos más prisa pero tiene que evaporarse todo el todo el líquido se evaporará primero el alcohol que nos interesa especialmente porque no deja un regusto rico el alcohol las bebidas dejan buenos sabores cuando se evapora del todo el alcohol aquí una parte del líquido lo absorbe el arroz y el otro se evapora y lo que nos interesa es la parte que se queda con el arroz así que hay que ir removiendo hasta que otra vez se nos haya secado el fondo de la olla esto ya está bien seco y ahora es el momento de añadir el caldo vamos a añadir dos partes y un poquito más vale por lo tanto si hemos añadido un par de medidas ahora tenemos que poner cuatro vamos a poner cinco con el doble y un poquito más removemos y ya podemos cubrir y esto pues va a ir un poco en función de la olla pero en cuanto coja presión necesitará ocho minutos vamos a subir el fuego para que coja con rapidez y ahora lo vamos a dejar pues eso ocho minutos mientras vamos a aprovechar para preparar el retoque final el engrasado que se llama creo mantequilla y parmesano lo que pasa es que yo no voy a poner por mesa no voy a poner un queso seco eso sí de cabra y eso es lo que podéis hacer vosotros también tunear a gustos el parmesano pensad que es un parmesano muy limpio no no he puesto ni setas ni carne trozos de carne ni trozos de panceta que lo podéis hacer esto siempre es al gusto pero una de las maneras después de poner un queso azul un roquefort un no sé el queso que se os ocurre que tenga cierta potencia de sabor para para rematar la receta bueno yo voy a poner este queso seco que me gusta bastante y lo que hay que hacer para antes de añadirlo es rallarlo así que a ello mira ya está pitando con esto sí que hemos de parar todo y prestar atención porque si no se nos pasa el arroz apagamos el fuego preparo esto para poner la olla y lo que vamos a hacer es sacar la presión rápidamente porque si no se sigue cociendo con lo cual es tractor y fuera presión nos aseguramos de que no hay presión qué pinta tiene esto y si os fijáis no está seco del todo sino que está cremoso y sólo le falta el toque final que la podemos hacer lo podemos hacer ya fuera del fuego sitio la mantequilla y el queso igual tengo que añadir un poquito más ahora veremos y lo vamos removiendo con delicadeza para que se vaya derritiendo la mantequilla y el queso y se vaya integrando y así nos queda el risotto al punto qué trampas os hago de repente se ha ido el plato del queso ha aparecido un plato nuevo bueno vamos a servirlo y creo que va a ser buena idea vamos voy a poner poquito va a ser buena idea un poquito de perejil no sé si lo veis bien tengo aquí un poquito de perejil voy a picar así al momento dicen que es mejor solo una pasada y se da el remate digo una pasada de cuchillo yo creo que lo voy a probar tiene buena pinta no se ve se ve que el arroz suelto que es importante no muy cremoso y vamos a probar fíjate que me pensaba que bueno me pasó de picante pero mogollón no se puede comer que pensaba que con el rollo de la cámara y tal se me habría pasado el arroz pero está perfecto tiene un puntito de salón notas al morder y y está de sabor está está sabroso aunque a veces cuando cocina solo con un caldo y no le añades un trozo de carne pues puede estar flojo pero está muy bien en el queso se nota y ya os digo lo único que me he pasado de de picante estoy empezando ya a sudar pero me lo voy a comer ahora hasta mañana qué tal bienvenidos al bienvenidos qué tal bienvenidos como por ejemplo el apio como por ejemplo el apio como por ejemplo el apio que nosotros bien ya tenemos bien ya tenemos este plano va a quedar una mierda pero bueno me cago en su puta madre no le he dado voy a utilizar arroz carnavo voy a utilizar arroz carnaroli voy a utilizar arroz carnaroli en principio dicen la verdad bien bien es importante bueno yo creo que lo voy a probar yo creo que lo voy a probar bajo el hecho de empezar a cocinar nada más llegar a la cocina bueno cocinar es todo pero qué mierda tío no bueno no 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 no